soy un imbécil pa madre soy un imbécil me habia tocado jarkar y he sacado un pui ya lo jalo ah jajaja señora no se mueva no se mueva por nada el mundo ahhh shhh y mira y 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